Esto es lo que el saxofón dice de ti. Los saxofonistas son gente un tanto peculiar. Y es que, por el sonido de su instrumento, la gente podría percibirlos como personas increíblemente seductoras. Y es que, hay que reconocerlo, el saxofón suena extremadamente rico y sensual. Asimismo, la gente también podría percibir a los saxofonistas como gente extremadamente extrovertida. Y es que la portabilidad del instrumento le permite al intérprete moverse e interactuar mucho más con el público. Adicionalmente, la gente podría percibir a los saxofonistas como gente que tiene pulmones de acero. Y es que, si somos realistas, soplar un saxofón y sacarle sonido es mucho más difícil de lo que parece. También, la gente podría percibir a los saxofonistas como gente increíblemente relajada y tranquila. Pues la suavidad con la que se suele ejecutar este instrumento es simplemente sublime. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan, les regalamos un michi, así que vayan.